Usted ha hablado de la presión que hace el gobierno cuando uno lo critica. ¿Cuál es el momento más complicado que ha vivido desde que ha llegado Pedro Sánchez a la presencia de gobierno? ¿Pedro Sánchez o yo personalmente? Bueno, llega Sánchez, usted lo critica, empieza a criticarlo. ¿Cuál es el momento que usted ha vivido más difícil, que ha notado el peso y el poder del gobierno? Bueno, puedo notar el primero y es cuando creó una empresa que se llamaba Resistencia Popular porque estaba durante la pandemia encerrada en casa, como todos los españoles, aunque ya el presidente dice que eso nunca existió. Nosotros los españoles, según el presidente del gobierno, jamás hemos estado encerrados en casa porque eso de la pandemia no ha sido para tanto. Y si usted recuerda lo contrario, la memoria le fallará porque la verdad, amigos míos, es lo que el gobierno y el presidente dicen y no lo que usted recuerde. Se me ocurrió usar parte de mis ahorros para colgar una lona de 30 metros en el Paseo de La Habana, en Madrid. Y cuando de repente la cuelgo, decía un buen gobierno obedece, está echándolo de ciudadano porque era una contracampaña de dos pasos, marketing, para criticar al gobierno de España porque tenía un nivel de hartazgo que era o eso o no sabía qué iba a hacer. Bien, y cuando hago eso y en menos de 15 minutos me vienen dos helicópteros de la Policía Nacional, la secreta golpeando la puerta del piso, que obviamente no abrimos, y toda la calle cortada porque miles de personas se abarrotaron gritando libertad, ahí te das cuenta de dos cosas. La primera es hasta qué punto el gobierno tiene verdadero pavor, pánico, a que la sociedad civil se dé cuenta de la fuerza que tiene más allá de la partidocracia. Y eso da mucho miedo. Y lo segundo que me di cuenta es cómo gente que parece verdaderos leones y verdaderos gigantes, en realidad los vemos gigantes porque hemos estado de rodillas. Y cuando nos ponemos todos de pie los españoles y nos organizamos, somos capaces de hacer que el gobierno tiemble. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a Valencia, a Barcelona o a ciertas zonas de Madrid, a expulsar Ocupa, insisto, vuelvo a aplaudir, la labor de Daniel Estevez y de Socupa, que hacen un trabajo exquisito, y somos capaces de que todos los barrios salgan en masa miles de personas a apoyarnos para devolverle la casa a gente a la que se la han rebatado, nos damos cuenta que tenemos más poder que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que el gobierno de España y que la presión criminal de la mafia mediática que conforman a Tres Media, Mediacet, Bocento, Prisa y demás esqueletos financiados con dinero público.